¡Suscríbete al canal! Para que vos en casa entiendas cómo usar una batería electrónica, conozcas más acerca de esta marca y para que también vos sepas realmente para qué sirve una batería electrónica, qué beneficios tiene, qué es todo lo que nos puede aportar. Por supuesto te vamos a presentar el módulo, detalle por detalle, todo esto en los nuevos micros de BDRAMS, no te los pierdas.